Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix y es un gusto enorme poder estar con ustedes a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy platicaremos del encuentro empresarial Morelos 2016, lo organiza la Coparmex, la Confederación Patronada de la República Mexicana y Morelos es sede y nos da mucho gusto que el director general de este espacio, Guillermo Zorrilla López Lara, esté con nosotros. Bienvenido Guillermo. Muchas gracias Carlos, un gusto saludarte y compartir con tu auditorio esta cosa tan interesante que será el encuentro empresarial Morelos 2016. Lo estamos estrenando hoy y hay un gran entusiasmo por que estén ustedes aquí y recibir a muchas personas de toda la República Mexicana. Es correcto, esperamos a 1500 empresarios de todo el país, viene gente de Tijuana, de Chihuahua, de La Paz, pero también vienen los de Mérida, vienen de Chiapas, de Oaxaca, la gente de Tamaulipas, de Monterrey, tendremos gente de todas partes de nuestra República Mexicana acompañándonos. Nos da mucho gusto ser anfitriones de este evento de altísimo nivel, de un espacio que lleva ya mucho tiempo que se realiza en nuestro país, ¿verdad? Es correcto, sí, tenemos ya por lo menos 15 años de manera ininterrumpida realizando en este formato los encuentros empresariales. Hay que comentar que el año pasado, en 2015, estuvimos en Chihuahua, el 2014 se cumplieron 85 años de existencia de la Coparmex y lo celebramos en la Ciudad de México y el año 2013 se realizó aquí en Acapulco, Guerrero. Y la pregunta sería, ¿por qué en 2016 en el estado de Morelos? Es una cosa muy importante, ¿cómo es que llega este encuentro aquí a Morelos? Y me da mucho gusto compartirlo. La Coparmex está organizada en centros empresariales, son 65 a lo largo y ancho del país, dependiendo del tamaño de la ciudad y del número de empresas que haya, se tienen estos centros empresariales. Se hace una votación, esos 65 centros a través del voto directo y competimos contra Querétaro. Es muy interesante cómo fue que le pudimos ganar a Querétaro, la ubicación geográfica de Querétaro, pues su capacidad económica. Hay muchos factores que pudiéramos pensar que serían mejores o tendrían más ventajas para hacer el encuentro en Querétaro que acá en Morelos. Sin embargo, gracias a las gestiones de Jazmín Bastidas, la presidenta de Coparmex, al apoyo sin duda del gobernador del estado, Graco Ramírez, pero sobre todo a esa facultad de convencimiento, pues pudimos ganarle la sede a Querétaro en Buenalíf y hoy tenemos, estamos arrancando este encuentro aquí en Morelos. Me dice que se esperan 1.500 participantes de las cúpulas empresariales, pero no únicamente ellos. ¿Quiénes más vendrían? Es correcto, el encuentro empresarial está abierto al público en general, es decir, no solo a los empresarios, está abierto para los estudiantes, para las amas de casa, por supuesto, pequeños empresarios, estudiantes, cualquier persona que tenga interés en los temas que se van a tratar en el encuentro puede participar con todo gusto. Eso es muy bueno, que la apertura se dé en un espacio no exclusivo para la clase empresarial, la cúpula, que sí tiene un factor muy importante en materia económica, pero que al final de cuentas está abierto a la sociedad morelense, eso nos agrada muchísimo. Ahora, ¿para qué sirve el encuentro empresarial? ¿Qué frutos ha dado en anteriores ediciones y lo que esperamos en esta edición 2016? Es interesantísima tu pregunta, Carlos, porque mucha gente se preguntará en sus hogares, pero pues a mí de qué me sirve o yo qué interés podría tener en estar ahí. Hay que comentar que los grandes temas que se ponen sobre la mesa en el encuentro empresarial tienen una repercusión inmediata y directa en lo que sucede en nuestro país. Y vamos a poner algunos ejemplos. El Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy es ya una realidad, es decir, a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, se modificaron las leyes necesarias para crear esto, fue una exigencia, fue una petición a través de la Coparmex. Recuerdan ustedes, en las elecciones pasadas pusimos a consideración de los candidatos la 3 de 3. Estas 3 declaraciones, la fiscal, la de interés y la de intereses, para que todas las personas que quisieran ser candidatos pudieran decirles a ustedes, amigos televidentes, pues cómo entraban a los cargos públicos para que pudiéramos saber cómo salen. Esa iniciativa fue de Coparmex, la estuvimos trabajando, se puso sobre la mesa el encuentro en Chihuahua y hoy es ya una realidad. Esas son los temas, esas son las cosas que se discuten en los encuentros empresariales, se ponen de relevancia temas importantes y se determina cuál va a ser el cauce por el que querramos que se hagan una realidad. Hoy les podemos decir con mucha satisfacción ese sistema nacional anticorrupción perfectible sin duda, pero es hoy ya una realidad gracias al impulso de la Coparmex. Me parece un ejemplo muy valioso, muy tangible, que la sociedad ha aplaudido. Ya luego el asunto de cómo se fue aterrizando en el Poder Legislativo es otra cosa, pero la iniciativa desde los pasados comicios son un antes y un después. Efectivamente los ciudadanos queremos transparencia, rendición de cuentas, a ver efectivamente si hay ética y honestidad en el que aspira a ser servidor público, cómo llega lo que ha logrado en su vida, cómo continúa en la función pública y cómo sale. Para que no veamos casos quizás como de gobernadores como Javier Duarte en Veracruz, Padres en Sonora y muchos casos más. Es un ejemplo de la vinculación que pretende el encuentro empresarial con la sociedad en su conjunto, aunque la etiqueta diga encuentro empresarial. Es correcto, es correcto. Ahora, hay una gran variedad de temas que se abordan, no solamente económicos, no solamente políticos. Tendremos, por ejemplo, una charla muy interesante que nos dará Eduardo Sojo. Él viene de ser director del Inegi, entonces él nos va a poder saber decir con números duros cuál es la situación socioeconómica de nuestro país. Tenemos insumos de muchas partes, noticias, lo que vemos en los periódicos, lo que vemos en la televisión, pero cuál es la realidad fría y dura de nuestro país, Eduardo Sojo nos lo va a compartir en la primera de las conferencias. Si me permite, después de la pausa, me cuentas de otros ponentes de primerísimo nivel que van a estar participando. Con todo gusto. Sí. Claro que sí. Vamos a la pausa, regresaremos con el tema del encuentro empresarial Morelos 2016. Antes, mensajes, no se vayan, esto es Morelos trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Morelos trabajando, que pretende semana a semana dar muestras de eso, de lo que estamos haciendo la sociedad, los sectores, las autoridades en pro de un mejor Estado de Morelos. Y este encuentro empresarial, que yo quisiera recalcarlo, es un evento, Guillermo, de carácter nacional. Es una distinción, es un voto de confianza en la infraestructura, en la pujanza, en el compromiso de los mohelenses, de su gobierno también, por ser protagonistas de los cambios que está viviendo el país. Efectivamente. Te iba a decir ahorita, Carlos, que igual que Morelos, Coparmex también está trabajando. Eso. Es un gusto poder hacer este tipo de mancuernas. Coparmex es un organismo intermedio de la sociedad. Es decir, esa relación que llevamos cercana con el gobierno, pero al mismo tiempo independiente, nos ayuda a poder decir las cosas cuando no estamos de acuerdo, definitivamente reconocer las cosas que se hacen bien, que son muchas las que se hacen en nuestro Estado, y escuchar también lo que la ciudadanía quiere decir y lo puede hacer a través de la Coparmex. Hablabas de Eduardo Sojo, un hombre con una amplísima experiencia, que a través de Inegi nos da las cuentas duras, los números fríos, los indicadores que tenemos que medir para evaluar. Exacto. Él es una gran conferencia, tiene información muy valiosa, pero si me permites, Carlos, te comparto. Tenemos también otro gran conferencista. Hay una coyuntura muy especial, las elecciones en Estados Unidos. Nuestro auditorio debe de ser consciente que, para bien o para mal, nos guste o no nos guste esa elección. ¿Quién va a ser el próximo presidente o presidenta en Estados Unidos? Todos nosotros tenemos por lo menos uno, hay gente que tiene muchos, amigos o familiares que viven en Estados Unidos. Muchas de nuestras comunidades que nos están viendo en el interior del Estado, pues, axochapan de manera relevante, pero prácticamente en todos los municipios, todas las comunidades, pues hay algunos hermanos nuestros de Morelos que están viviendo y trabajando en Estados Unidos. La situación respecto a su estatus allá, la posibilidad de legalizarse, todas esas cosas es algo que nos preocupa. 9, 10 y 11 de noviembre, el Encuentro Empresarial Morelos 2016. Además de Soho, de Felipe González, de Enrique Krause, hay otras personas que tienen también el toque fino en materia del feeling social, político, económico, cultural. Jesús Silva Gerson Márquez, me acuerdo ahorita, por ejemplo. Justamente, Jesús Silva Gerson Márquez, también escritor, analista, crítico, una gran personalidad de la academia en nuestro país, estará también con nosotros. Es un imperdible la conferencia de Jesús Silva Gerson Márquez. Quiero compartirte también que el lema del encuentro es confiemos en México con participación, reconocimiento y exigencia. Esto tiene implicaciones. Si lo analizamos a profundidad, no es solamente una invitación a confiar en México. Este tema de la confianza es muy relevante. Viene el doctor Fernando Flores y nos va a hablar, su conferencia se titula, Del mal humor social a la confianza. Hoy percibimos, aquí en Morelos también, pero en todo el país hay un mal humor social, hay algo que no nos deja estar en paz. Sin embargo, ¿cómo transformamos eso? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo pasamos de ese estado de mal humor a la confianza? Fernando Flores es un gurú internacional de coaching, está en auge este tema, es decir, personas que han estudiado y que nos ayudan, nos orientan, cómo estar seguros de nosotros, cómo confiar en nosotros como personas y cómo podemos confiar en nuestra ciudadanía, en nuestra autoridad, pero sobre todo en nosotros mismos como sociedad. Correcto, pues vamos a hacer una nueva pausa, será muy breve y vamos a continuar platicando del encuentro empresarial Morelos 2016 bajo el auspicio de Coparamex, pero incluyente a todos los sectores, a todos los niveles, a la sociedad morelense y dándole la bienvenida a los amigos y amigas de todo el país en este estado de Infiltrión Morelos. Vamos a la pausa, volvemos precisamente a Morelos trabajando. Gracias por ver el video. Morelos trabajando es el nombre de esta emisión en cámaras y micrófonos del Instituto Morelense Radio y Televisión y hoy estamos conversando acerca de este encuentro empresarial Morelos 2016 bajo el auspicio de Coparamex y nos da mucho gusto que su presidenta, el Morelos, Jazmín Bastidas, esté con nosotros. Presidenta, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Carlos, por la invitación a tu auditorio. Muchas gracias. Que es nuestro y compartido. Qué bonito, ¿no?, que Morelos sea anfitrión de un evento de carácter nacional con tanta repercusión con los temas de la agenda del país y que seamos protagonistas. Así es. La verdad es un gran evento a nivel nacional. La expectativa de todos los centros empresariales que se darán cita en este próximo encuentro, bueno, sí es algo relevante para el estado. Es la primera vez que se lleva a cabo aquí, entonces, bueno, la verdad sí nos llena de orgullo. Es un gran compromiso, un gran reto, pero sin duda la expectativa del tema de confianza creo que es algo que nos llevaremos muy buenas conclusiones de este encuentro empresarial. Así lo pondremos con Guillermo, que es una distinción y un voto de confianza a los morelenses, a su gobierno, a la sociedad, a la infraestructura y que estén aquí de todo el país, de Mérida y de Ensenada, como se dice coloquialmente, platicando los temas que nos decía el Sistema Nacional Anticorrupción, platicando de la sociedad, del gobierno, del desarrollo, de la generación de empleos. ¡Uf! ¿Cuántos temas se van a abordar en tres días? Así es. Y bueno, además la coyuntura. Tenemos la elección, que fue el día de ayer, de Estados Unidos. Es correcto. Sin duda la coyuntura marcará también la pauta. Aunque el tema es confianza, cada uno de los ponentes sin duda tocará este tema que es relevancia, como decía el presidente Felipe González, no nada más para México, sino para el mundo entero. Los ojos del mundo están pendientes y reunir un panel así se dice bien. Ah, es que va a estar Felipe González, va a estar Krause, va a estar Silva Gerson Márquez. No es sencillo, eso habla de la fuerza y de la autoridad que tiene la Coparmex para organizar este tipo de eventos desde ya 15 años más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, la Coparmex, tú sabes, 87 años de existencia y tenemos más de 15 años organizando año con año este encuentro empresarial porque ponemos sobre la mesa estas reflexiones, estos diálogos de los temas que como empresarios nos interesan. Este año se lleva a cabo el tema de confianza, que sin duda, bueno, es algo que a todos nos preocupa. Empecemos por confiar en nosotros, confiar en el Estado en el que estamos y confiemos todos en México. ¿Y qué sigue para reconfigurar, fortalecer esta confianza en las instituciones? El papel de México en el mundo y el contraste que hay con países hermanos como Colombia. Se habló mucho de la colombianización de México y ahora se habla de la mexicanización de Colombia en ese intercambio de estrategias, de inteligencia, de la hermandad que hay, ¿no? Con un especialista como el señor Ordóñez. Ordóñez, Alejandro Ordóñez, exfiscal de Colombia. Y él lo que nos viene a platicar es justamente de este impostergable combate a la impunidad. Parte de esta confianza, y nos lo han cuestionado muchas veces, y lo hemos cuestionado al interior y hacia afuera de la Coparmex. Es el tema, bueno, sí hay corrupción, pero ¿qué pasa con el tema de impunidad? Y eso de pronto como ciudadanos nos frustra de cómo podemos combatirlo. Y ahí es que viene el doctor Alejandro Ordóñez a decirnos las buenas prácticas que se han hecho en Colombia en este tema específicamente y ver qué podemos replicar y copiar esas buenas prácticas para llevarlas a cabo aquí en el país y que podamos construir juntos esta confianza. Hablábamos, Guillermo, del centro de convenciones Morelos, el World Trade Center en Xochitlpec, con el clima precioso que tenemos, los visitantes de todo el país se van a quedar enamorados de la exuberancia. Luego de la temporada de lluvias, todo ha florecido y queremos también que florezcan la oportunidad de negocios, que vean nuestra anfitrionía como vecino turístico. O sea, va mucho más allá, que es muy importante, estos paneles, ¿no? Efectivamente. Estas instalaciones con las que cuenta Morelos en el World Trade Center, que permiten tener este tipo de reuniones, este tipo de paneles, de la mejor manera, con los mejores servicios. Es una distinción para nuestros visitantes. No van a un hotel, van a un lugar exprofeso, construido con ese fin. Y justamente esta parte del clima hay que compartir con nuestro auditorio, que vienen personas de todo el país. Entonces viene la gente de Sonora, viene la gente de Chihuahua. Para ellos, la vegetación que tenemos aquí, pues es extraordinaria. Y es por eso que los llevamos también a este otro escenario maravilloso, que es Jardines de México. Ahí tendremos el día jueves por la noche, mañana, una cena concierto. Y al día siguiente, el viernes... Y de día, la vista de estos jardines maravillosos. Y una sorpresa en el centro histórico, en la ecozona de Cuernavaca, que no vamos a decir. Así es. Pero que será muy vistoso, será una luminosa experiencia, por llamarle así. Así va. Y es también una oportunidad, una ventana, que conozcan el Morelos de adeveras. Se dicen muchas cosas y estando aquí es como verdaderamente conocemos lo que estamos haciendo los Morelos, presidente. Sí, sin duda fue una gran oportunidad llevar a cabo este encuentro aquí en Morelos, como comentamos por primera vez. Sí. Pero justamente lo hicimos como empresarios y junto con gobierno, con todo el apoyo que hemos recibido de gobierno del Estado, porque sabemos que esto sí es un encuentro empresarial, son tres días, pero los visitantes, los líderes de empresas, los líderes de opinión que se darán cita en este encuentro, sin duda darán mucho de qué hablar. Y la idea es que regresen, la idea es que vean cómo estamos nosotros aquí. Nosotros nos quedamos, nuestros negocios están aquí y finalmente queremos un mejor Morelos para hacer negocios, para habitarlo, para vivirlo. Vista en el corto plazo, pero también en un mediano y largo plazo. 1.500 visitantes, por supuesto que hacen la diferencia, pero en el tema de que queremos, Guillermo, que sea accesible para la mayor cantidad de gente posible, hay un costo y tiene que haberlo, tiene un valor la organización. Sin embargo, hemos platicado con el gobierno del Estado, cómo hacer esto aquí. Pero tenemos de manera especial una orientada a nuestros estudiantes y a los maestros. El costo de las conferencias de este evento es para estudiantes mil pesos y para los maestros mil quinientos. ¿Cómo se hace el trámite? ¿Dónde me registro? Sencillísimo. En la página www.eemorelos.mx está todo el procedimiento para que ustedes, amigos televidentes, puedan acudir. Acompáñenos, por favor. Son costos, consideramos, muy accesibles para que la gente aproveche esta gran oportunidad que tenemos aquí en nuestra casa. Muchas gracias, Guillermo Zorrilla López de Lara, director general de este espacio, la confianza que tiene de su presidenta. Y Jasmín Bastida, presidenta de Coparmex. Algo que nos quiera compartir e invitar a su público en Morelos y más allá de las fronteras. Sí, pues bueno, que todavía están a tiempo para inscribirse, para asistir. Sin duda es una gran oportunidad oír a estos ponentes nacionales e internacionales con este tema. Va a ser muy enriquecedor para todos. Pero más allá de eso, como Coparmex, siempre tenemos la filosofía de hacer comunidad. Sí. Y de tener estas relaciones con estos grandes empresarios o con estos pequeños empresarios de otras regiones. Sin duda, en esa colaboración, en ese enlace, se hace comunidad y después vienen los negocios. Y eso es parte de lo que también queremos hacer. Todas estas relaciones, todos estos eventos sociales que también ligamos junto con estas mesas de trabajo. Sin duda, se harán grandes amistades y grandes negocios para todos. Me parece muy relevante, quisiera yo poner énfasis en esto. En estos centros de negocios, en todo el país, me decías 65. Es una gran oportunidad de compartir experiencias exitosas, modelos de negocios, cómo está la regulación, cómo te va por allá, qué oportunidades de inversión hay. Es también un encuentro, no lo perdamos de vista. El hecho de que se hayan abierto a los sectores de la sociedad no inhibe a lo que vienen los empresarios, que son generadores de fuentes de empleo y también de oportunidades de negocio. Así es, eso es importantísimo y por eso sí quería recalcarlo. Sin duda, el tema nos compete a todos, pero más allá de eso, bueno, pues hay que hacer comunidad y eso nos va a fortalecer a todos como sociedad, sin duda. 9, 10 y 11 de este mes de noviembre, el Encuentro Empresarial Morelos 2016, la Coparmex, la Confederación Patronada de la República Mexicana, invita. Morelos es el anfitrión, presidenta, muchísimas gracias, todo el éxito y estaremos muy atentos para conocer más de los resultados. Va a generar controversia, va a generar debate. Diego Valadez, antes de que se me olvide, un hombre con experiencia jurídica probada, también va a tocar los grandes temas ahora que estamos hablando de transparencia, rendición de cuenta, el nuevo sistema penal, etcétera, ¿no? Sí, él viene a hablarnos justamente del fortalecimiento de las instituciones, cómo reconfigurarlo y Luis Rubio y Leonardo Curcio, que también el tema de pobreza y desigualdad, cómo tocarlo, son dos temas totalmente diferentes, tenemos que conocer de fondo cómo se originan para poder reconstruir o generar las bases para solucionarlo. Es que no hay un tema que va a quedar ajeno con los panelistas de primerísimo nivel y de carácter internacional. Por favor, ¿dónde se puede inscribir la gente para las conferencias y todo lo que hay? ¿Quién me da el dato otra vez para refrescar la memoria del auditorio? Bueno, lo comento yo, es en la página, todo lo estamos haciendo a través de la página, www.eemorelos.mx, ahí está toda la información, ahí está el programa de actividades, minuto a minuto, todos los eventos sociales y tenemos promociones, como lo comentaba Guillermo, para académicos y también tenemos un precio especial para los empresarios morelenses, que eso también lo estamos haciendo en colaboración con el gobierno del estado y ahí toda la información está en la página, está muy fácil acceder a ella y acceder al encuentro, todavía están a tiempo y no dejen de asistir. Y ahora sí, por último, la palabra clave es confianza en México. Confiemos en México. Hay que confiar en nuestro país y en lo que hacemos los mexicanos también. Así es. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Todo el éxito en el Encuentro Empresarial Morelos 2016. Hasta aquí el programa, hasta el próximo de la serie, soy Carlos Félix, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.